Bueno, a continuación voy a interpretar una canción de Chabela Vargas Piensa en mí Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti ¡Bravo!